¡Dios mío! ¡Qué calor! Me encuentro en uno de los lugares más padres del Hilton Garden in Tuxtla Gutiérrez porque se acercan las vacaciones de marzo, de Semana Santa donde el calor está más fuerte aquí en Tuxtla Gutiérrez y yo me vine a relajar, a vivir la vida, a gozarla de verdad que rico está la alberca del Hilton Garden in Tuxtla Gutiérrez Déjenme les cuento que nuestros amigos de Hilton facilitan obviamente dentro de estas vacaciones de Semana Santa este ambiente, esta vista, este clima y tienen sorpresas, muchas sorpresas para todas las personas exclusivamente de Tuxtla Gutiérrez o que quieran venir a visitar la ciudad en esta Semana Santa en estos días de vacaciones ustedes pueden venirse a hospedarse al hotel y pueden disfrutar de la alberca obviamente todos nosotros buscamos agua en estos días Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué me trajiste ahora? Un choripán, señor Un choripán, suena rico Y este es el interestelar, ¿verdad? Bueno, ahorita lo voy a probar Primero, se me hace bastante interesante el choripán que lo preparan exclusivamente aquí con ingredientes de aquí Que lo pueden disfrutar Lo pueden disfrutar las veces que ustedes gusten venir Lo tenemos todos los días Te agradezco Yo me voy a quedar a disfrutar Muchas gracias Me quedo solo Y pues a lo que te truje, chencha Amigos ¡Ah, qué vida me estoy dando la verdad! Primero vamos a empezar con el interestelar Para probar Porque no lo probé hoy Salud Lo interesante de poder estar aquí en la alberca Que es que el agua da la hambre Nadas, da la hambre Vienes, pides Te traen un choripán Te traen una bebida rica Pruebas las papitas Aprovecho Y le vamos a dar un recorrido Acompáñenme Porque muchas veces Vas a un lugar Y antes de entrar a la alberca Te piden que te mojes Que te pases agua Ustedes no saben Pero yo vine Por el hidro Yo me voy a meter Discúlpeme Ay Discúlpeme 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 si me envidian Pero ya me metí No pierdan la oportunidad De venir a disfrutar Del hidro Aquí en el Hilton Les recuerdo Exclusivamente Para todas las personas Que quieran venirse A hospedarse Aquí en el Hotel Hilton De la ciudad de Tuxla Gutiérrez Que no hay pierde Todo el mundo Conocen Hilton Aquí en la ciudad Entonces Se van a perder de mucho Si no vienen Entonces tienen que venir A disfrutar de cada uno De los lugares Las instalaciones del Hilton La van a pasar increíble No necesitan ir al mar No necesitan salir de la ciudad Si viven aquí en Tuxla Gutiérrez Para la gente de San Cristóbal Para la gente de Comitán Para todas esas personas Que viven en regiones frías Vénganse a disfrutar Del calorcito de Tuxla Gutiérrez Por supuesto Aquí en el Hilton Y yo me voy a salir Les cuento algo muy interesante De Tuxla Gutiérrez Es que en estas fechas Hace mucho calor Es cuando las temperaturas Se elevan hasta casi 38 grados 39 hemos llegado Y nosotros buscamos Los suxlecos agua Y esta es una opción Para venir a disfrutar De la leberquita Y créanme No se van a arrepentir Porque muchas de las personas Que viven aquí en la ciudad Buscan ríos Buscan el mar Y prácticamente Dejan sola la ciudad Y el Hilton Es una muy buena opción Para venir a A disfrutar De estas bellezas No, no yo De esta chulada De choripán Y de una exquisita Sabrosa Fresca Refrescante De bebida Como es un interestelar No se lo pueden perder En estas vacaciones De marzo De semana santa Pues ya me quedo Con esto Con esto me despido Espero lo hayan disfrutado Tanto como yo Adiós muchachos y muchachas De la Gord FM De la estación vitillina Vámonos